Ya estamos en el próximo video, así es de que tenga la carta, ya está. Ah, no voy a agarrar. La de la Ili y yo al morro, Ili va aquí, la Ili viene va aquí. Ya le tocó cuando, ya le trajo a llenar de todas las cosas. Ya no me echen un mi poquito a mi por ahí. No, es que echenme otro poquito. Echenme otro poquito, Dani. No vayas a estar chistando. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, 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 ya. Uy, ya está en la vida, me tiene mucho. Es que se me ha chiesto. Mira a esta tío, esa olla está guayando. Es que le hace. Es que le hace. Es que le hace. No, 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 no. Ella sople, soplidos que le pegan. No, no, no. Soplale con la nariz. Ve que fue Gina. Ya se cae, mira. No me hagas chistar. No me hagas chichar. Ve detengo comentarios. Ve, ve, ve. Ahí conmigo. A con Gina. No va a poder. Sí, conmigo. Está en las comillas. ¿Puedo echarla porque no? ¿Puedo echarla todas? ¿Puedo echarla todas? Ahora vamos a hacer que es bueno Y ya no chistes Chiste y le habla Háganla chistar pues ¡Háganla chistar niño! A vos te la vas a echar Ni ya estaba acostumbrada a echarla ¿Qué? La harina No Si a la par de guinas no vuelvo a quedarse Ah pues yo lo veo sobre la cara, mirá Sí, sí, mira como vean usted también ¡Mierda! 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 Quiero ver como anda de la boca Como que estos gatos que andan mañoseando ¡Mierda la mierda! ¡Mierda la mierda! ¡Mierda! ¡Mierda la mierda! 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 Ya vamos a empezar la otra Bueno yo no me... ¡Mierda la mierda! Yo ahorita te toca comida Tranquila Ah no, con la Ili ¿Empezar yo? No, la Dani que grabe mejor Porque la Dani ya nosotros ya mucho Y yo que no he levantado pues Yo voy a grabar Deme en el bar ¡Mierda la mierda! 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 Dele pues sin miedo Tenemos público Uy ya es peluche También peluche dice Echame un poquito más ¡Uy! Y yo como la... ¡Uy! Y yo enfocando Pero va pues ¡Mierda la mierda! 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 Pero vos te quieren hacer... ¡Gavir va! ¡Gavir! 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 ¡Gavir Pixar! ¡Gavir Pixar! ¡El que va! ¡El que iba! ¡Pues no tambión! ¡Eso fue rápido! ¡Ay no! Él con su bigotillo Y como que hay gata Y ella por que no había visto ¡Ya sé! Yo me imagino que estoy peor Si yo todo el cuerpo ando falta suplido, suplido, suplido hacele cosquilla Gino, sale, sale hacele cosquilla Gino después nosotros la pasaremos a ella también y no me va a echar en la cara Amorosito, a saltarle a la máquina Amorosis Bueno y que es eso, como que los patos le haces al niño Así le hace Picoteando Como de tambalea Malas palabras Perdón dijera a ti Te ves muy perdoso Jajajajaj También Y como laja le va a poner Y la pantalla ahí está pues Y si dejas una avisa Chiste Esos niños son serios Queriendo decir que era el Le va a tocar a mi Queriendo decir que hoy es un alma No, yo empiezo ahora Y ahora donde voy yo Ahorita Gina No, ahora vos te toca pasárselo a la Yuri, a la Yuri, a la Yuliana, porque ella es la que acaba de entrar y después ella no, pero ya se lo acaban de pasar Que va a ser, digamos, vos Gili tenés que ir allá, ahí, entre medio, entre medio, ahí va vos, a vos Gina te la va a pasar, ahora va a sentir lo que es bueno, Gina tenés que chistar No, yo no voy a chistar, no me voy a hacer chistar Y de los soplos, la soplos, la soplos Vamos Gili Mira los dedos como le quedan Chulada Chulada, es muy prieta el que de aquí, Dios mío Si, Dios Ya le puede Me echaré un poco de volada No, no, Gili Si todos andamos en la cara, mucha cuál es el miedo Pues sí Yo Sigo... Yo no le he hecho todo Si, Dios mío Ve a mí, Dios, yo no le va a echar nada Míre Cerrar los ojos, mamá Ya Ya Ya, ya Ay, Dios Es que no se hizo papel y digo no salía. No salía. Otra carta de mí. Oye, me la voy a dejar ir toda. Tampoco. También. Tengo otra carta que a mí me cayó esta. Se ha llenado como no lo hemos llenado nosotros. Va, pues Gina. Como que es gatito. Gina, que vos la agarras con los tíos y no se agarra con los tíos y se agarra con los tíos. Pero esa de ellos sí. Ahí sí. Ya. También. Mi Gina. A tu bolsita no va a caer. Mucho me está caendo. Sin mí todas me lo han echado. Quiero que me voy a quedar en los tíos. No vaya, chisté. No, la voy a pasar a la playa y que vaya para allá. Ajá, puede ser. Ahora aquí Ángel ha hecho yo. Sí, Siliana. Esa niña es seria. Siliana, ese bato. Se la va a llevar a la cara. Bueno, Siliana. Voy a llevar a la revés. Voy a llevar a la vuelta, ¿verdad? Sí. Para acá. Como llenan los puntos. También. 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 No respire. No respire. Cachando esa voz. No respire. No respire. Me unió la cara. Me la echó. Cachando. A mi otra me pegó ya. Sí, amor. No ha quitado. No, tenés. 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 Vení. Ven para otro lado. Ay, como que es hijo del sol. Se le ven las pestañitas. Las pestañitas. Como que. Como que es hijo del sol. Las pestañitas todas blanquitas. Le echas en la boja de Aileen. Es que hoy queersia comenzó otra vez. Vamos Jilo, tu puedes niño, tu puedes Fuerza Fuerza los negros Es que nadie se va a ir sin el blanquito Nadie Échésela, échésela sin miedo Ahora la Yuli Esta niña no chista Mira Yuli, ve Estos niños no chista Son bien serios El único que nos dice Nosotros somos serios Ay no niños Nosotros de serio no tenemos nada Yo sí soy serio Bien serio Sí Hasta la carta Tira Y miren yo me tengo que ir para el tren Hoy sí este poquito lo tenemos que pasar todo Hoy sí, pero sin que estar ya No sin modo serio pues, a ver tal vez lo podemos pasar Suave Agárreme por un ladito También No, del ladito estoy arreglado Es que como cerrar los hombres Es que así se le meten los ojos feitos Ajá Vaya, hoy sí, hoy sí Ahí está la cara Por un ladito, ahí eso, por un ladito Es que así no cuesta A ver, a ver cómo le va a ir Por un ladito Vamos, está después Angela Por un ladito ligerito No fue por un ladito pero Ya la última no vamos a chistar Pues Sople, sople, sople También Échale la carita chula Vale, entonces quizás vamos a ir quedándonos aquí Yo me voy a bañar Fue un placer, verdad Fue bueno también irse a lavar Porque yo he quedado mal Sí, mi teléfono Mi pobre camisa Yo que tengo que salir También Entonces bendiciones a todos Esto ha sido todo por hoy Y que busquen el número de De teléfono Por si alguien se quiere contactar en el info Ajá, ahí aparece el número Por si se quieren contactar Ya que vimos comentarios que querían contactarse Con algún integrante del canal Pues ahí lo pueden hacer Saluditos Saluditos, bendiciones, besitos a todos Saluditos Corazones bellos